Los perros salvajes son cazadores implacables que nunca se rinden cuando cazan presas. Y ese es probablemente el secreto de su éxito. Si quieres ver a unos perros salvajes locos comiéndose vivas a sus presas, esto es así. Quédate con nosotros porque vamos a empezar. 15 Momentos Implacables en los que los perros salvajes cazan sin piedad 15. Perros salvajes cazando conejos Debido a que los conejos son tan pequeños, no son la mejor presa para los perros salvajes. Y alimentar a una manada de perros requiere mucho más que un pequeño conejo. Por el momento, sin embargo, los perros tomarán lo que pueden. Un perro afortunado coge el conejo y se niega a compartirlo con los demás. Así que los otros perros le persiguen para conseguir un trozo de conejo. A un perro salvaje se le ve intentando alejarse de otro perro salvaje, temiendo que le arrebaten el conejo que intenta comerse él solo. Pero todos le persiguen y todo se convierte en una orgía de comida de proporciones épicas. Bueno, no exactamente. Este pobre conejo no es una gran comida, pero un perro salvaje se lleva la mayor parte. Así que es un campista feliz. La comida es comida en el monte, y eso podría ser un aperitivo. O podrían haber comido ya. Y esto es el postre. En cualquier caso, el conejo está cocinado, frito o asado. 14. El perro salvaje caza al jabalí El hambre lleva a los perros salvajes a atacar y comerse todo lo que encuentran a su paso, lo que a menudo incluye a los facóqueros. Es lamentable para los animales atacados, pero así es el juego. La fuerza de los perros salvajes es que siempre atacan en número, por lo que pueden utilizar muchas estrategias diferentes cuando se dirigen a una presa, lo que les permite ser los cazadores más exitosos en el arbusto. En este video, devoran a un jabalí. Estos perros salvajes están en su tercera caza de jabalíes del día. Cuando se encuentran con otro jabalí, comienzan a desgastar al jabalí hasta que se agota, momento en el que comienzan a arrancar carne de su cuerpo. Dejan de atacar al jabalí por alguna razón, y el jabalí decide que es hora de huir. Pero va en busca de los perros en la hierba alta, que yo no entiendo. En mi opinión, esta fue una cacería extraña. Los perros abandonaron la presa, y la presa, una vez liberada, quiso acercarse a los depredadores. Este jabalí debe ser masoquista. Los perros salvajes no perdonan. Estos perros salvajes han arrebatado un jabalí joven y están desmembrándolo, mordiéndolo por todos lados y comiéndoselo vivo. El jabalí está en agonía ya que lo despedazan, pero necesitan comer, y el jabalí es bueno y tierno. Mientras este jabalí permanezca en su agujero, está a salvo. Pero en el momento en que intenta correr, lo fríen, y se convierte en la última presa de estos hambrientos perros salvajes. 13. Perros salvajes cazan un antílope acuático Esta secuencia muestra el éxito de la caza de una manada de unos 25 perros salvajes que abaten una hembra de antílope acuático en la presa de Jones, en el parque Kroger. Esta jauría de perros salvajes intentó primero cazar a una hembra de antílope acuático que se refugió en un arbusto y mantuvo a raya la jauría hasta que perdieron el interés y fueron en busca de presas más fáciles. En ambas ocasiones, el Water Book corrió hacia la presa de Jones, probablemente con la esperanza de encontrar agua para refugiarse. La segunda víctima intentó lo mismo, pero no tuvo tanta suerte, y tanto ella como su cría Nonata fueron abatidas y devoradas en muy poco tiempo. Es todo parte de la naturaleza cotidiana en el Parque Nacional Kroger. Después de que dos perros salvajes se metieran en el agua para recoger a un antílope acuático que se escapaba y lo llevaran de vuelta a la orilla, como cualquier buen socorrista, 12. Perros salvajes cazan búfalos. Este ternero de buen tamaño intenta resistir la embestida de una manada de perros salvajes, pero los perros se abalanzan sobre el animal y lo despedazan en cuestión de segundos. Esta jauría de perros salvajes intenta abatir una cría de búfalo, incluso con mamá cerca. Debo admitir que mamá está haciendo todo lo posible para defenderse de los perros, pero no estoy convencido de que va a ser suficiente. Los búfalos son animales fuertes que se han enfrentado a leones. Son enormes y una buena puñalada con uno de sus cuernos podría ser letal. Los perros salvajes tienen pocas posibilidades de derribar a un búfalo adulto a menos que vayan tras una cría más joven. ¿Qué es exactamente lo que están haciendo en este video? Han rodeado a la cría y están acabando con ella justo delante de su madre. Parece que la madre ha dejado de intentar defender a su cría porque hay demasiados perros. Después de un último intento, la madre es finalmente ahuyentada de la zona y los perros pueden comer en paz. Si la madre sabe lo que le conviene en este momento, es mejor que huya. La cría no puede salvarse en este momento. 11. Perros salvajes cazan ciervos Zambar Estos dos perros salvajes atacan a un ciervo en una charca y no parece que el animal esté luchando por su vida. Tal vez esté herido o simplemente no le quede energía. Una cierva Zambar y su cría están en el agua intentando alejarse de una manada de dolys, pero los dolys saltan al agua y agarran a la cría, destripándola en segundos mientras devoran al animal vivo. A pesar de su diminuta estatura, los dolys y los perros salvajes asiáticos son asesinos natos. En acción aquí, en la Reserva de Cana, cuando una cierva Zambar intenta ferozmente proteger a su cría de sus ataques, son conocidos por emplear una variedad de tácticas para derribar a sus presas, incluyendo la división en pequeños grupos de exploración. Cuando tienen éxito, los dolys no asfixian a sus presas como los tigres o los leopardos. En su lugar, derriban a su presa atacándola y dándose un festín con ellas cuando aún están vivas. 10. Perros salvajes cazan nus La mirada de miedo del nyu de nuestra miniatura lo dice todo. Sabe que es solo cuestión de tiempo antes de que su vida se acabe y no debe sentirse bien al saberlo. Una manada de perros salvajes ha acorralado a un nyu mucho más grande, pero la táctica que utilizan los perros es brillante. Dejan que el nyu corra hacia ellos para que se canse, y cuando el animal está casi exhausto, atacan y lo abaten. Así de sencillo. En este video, se desarrolla una dramática cacería cuando una manada de perros salvajes separa a un joven nyu de su madre. Los formidables depredadores rodean al animal y lo atrapan en una charca. ¿Podrá la determinación de una hambrienta manada de perros salvajes superar los desesperados intentos de supervivencia del nyu? Sigue mirando y lo descubrirás. Los perros pintados africanos de este video abaten a un nyu y se aseguran de no perder tiempo. Estos perros son brutales cuando se trata de cazar, pero son cazadores muy exitosos de hecho. Los perros de este video persiguen presas más grandes. Sin embargo, las presas más grandes entrañan un mayor riesgo. Para los perros, enfrentarse a un nyu adulto es una apuesta arriesgada. Las pezuñas y los cuernos pueden acuchillar y cornear a los depredadores. Los nyu adultos pueden ser demasiado para este joven grupo, pero los nyu están tratando de proteger a sus crías y mantenerlas a salvo detrás de una falange. La manada pierde los nervios después de una última embestida de la manada. Una cría no puede seguir el ritmo y su vida se acaba en menos de un minuto. Esta familia de perros salvajes gobernará este bosque por el resto del verano. 9. Perros salvajes cazan oryx El oryx es un gran antílope y está equipado con un par de cuernos largos y puntiagudos. Pero cuando tienes un montón de lunáticos tirando de ti desde todos los lados, necesitas estar mejor equipado que eso. O necesitas tener una velocidad de vértigo. Este oryx utiliza los arbustos para proteger su espalda, pero los perros logran derribarlo y destrozarlo por todos lados. El oryx no tiene escapatoria. Aquí hay otro oryx que muerde el polvo. El oryx permanece en el suelo, pensando que está mejor, pero solo está empeorando las cosas, supongo. Pero no hay tal cosa como mejor cuando usted considera las circunstancias. 8. Ataque de un perro salvaje a una hiena Las hienas son el peor enemigo de todos, y los perros salvajes no son una excepción. En este video, esta hiena solitaria se enfrenta a un grupo de perros salvajes. Aunque es más dura que un antílope si los perros siguen luchando, el resultado será el mismo. La hiena sale corriendo, pero los perros la siguen y continúan atacándola. La hiena de este video parece muerta, pero no lo está. Está gravemente herida, y mientras se encuentra en el suelo, los perros sorprendentemente no la atacan. Se acercan y huelen al carroñero, pero lo dejan en paz. Esto da a qué pensar de los perros salvajes. Esta hiena tiene muchos problemas, y no se ríe del asunto. La hiena... Está rodeada por una gran manada de perros salvajes, de la que está tratando de defenderse. 7. Perros salvajes cazan gacelas. Aquí tenemos una pobre gacela que intentaba escapar de las garras letales de una manada de perros salvajes, y por desgracia, fue agarrada y arrastrada a la orilla para ser devorada. Esta gacela es literalmente ensartada en un pincho y asada, pero los perros no necesitan cocinarla. Se la comen mientras la están asando. Este perro solitario está tratando de sacar esta gacela del agua, pero sigue arrancando trozos de carne en su lugar, porque el animal es demasiado pesado. Cuando un segundo perro corre para ayudar, nada cambia. Sin embargo, cuando aparece una hiena, salta y los perros no se molestan en luchar con ella. Los tres animales se atiborran del animal que pronto morirá. 6. TINGOS. Perros cazando canguros. En este video, un dingo persigue a un canguro. El marsupial puede asestar potentes patadas que pueden matar, pero los tingos superan en número al animal, por lo que no es fácil lidiar con tantas bocas mordiéndolo. Sin embargo, no veo que los tingos derriben al canguro en ningún momento, pero el video termina claramente demasiado pronto. Estos dos perros atacan a un canguro, y aunque los marsupiales son duros, no parece que este sepa defenderse. Los perros destrozan y matan al canguro en cuestión de minutos. Los canguros no son pusilánimes, y puedes ver lo que quiero decir en este video, cuando el marsupial lucha contra un perro en un camino de tierra. 5. PERROS SALVAJES CASAN KUDUS. Mientras espera al resto de la manada, una sola hembra de perro salvaje hace gala de una fuerza increíble al abatir a un joven kudú y alimentarse de él. Una jauría de perros salvajes se lanza a la casa de un enorme kudú, y después de que todos los animales crucen la carretera, los perros salvajes derriban al kudú y empiezan a comérselo vivo. Es increíble lo tenaces que son los perros salvajes. Cuando tienen algo en mente, nada lo cambiará. Estos perros salvajes tiran de este kudú a un lado de la carretera, y aunque el kudú es bastante grande y trata de patear con sus piernas, los perros son tenaces y logran derribarlo, y comienzan a destriparlo vivo, en la carretera, ante una atenta multitud de espectadores. 4. Perros salvajes cazan un impala Una manada de perros salvajes persiguió a un impala por los claros y hasta una charca. El video se une a la acción cuando el impala nada en la charca, rodeado por la jauría de perros salvajes africanos. Al final, el impala llega a la orilla para descansar, pero la jauría no tarda en conseguir su desayuno. Estos perros salvajes desgarran las entrañas del impala mientras está vivo. No pierde tiempo en matarlo, simplemente lo devoran. El impala es el alimento preferido de muchos depredadores africanos. Es extremadamente rápido y no es fácil de capturar, pero una vez que un depredador pone sus patas sobre un impala, es casi una muerte segura. Lo difícil es atraparlo. Estos perros salvajes simplemente desgarran las entrañas de este impala mientras está vivo. 3. Ataques de perros salvajes a gaur. Los gaur son los bovinos más grandes del planeta y en este video, esta madre gaur está protegiendo a su cría de los hambrientos tolis. La cría está acostada debajo de mamá, mientras ella trata de defenderse de los ataques desde todos los ángulos. En un momento dado, los tolis agarran a la cría y tiran de ella, pero la sueltan cuando la madre casi los embiste contra ellos. No estoy seguro de cuánto tiempo mamá será capaz de mantener esta defensa, pero no se ve bien. En este video, unos tolis atacan a una cría de gaur que se acercó a beber a un abrevadero en una reserva natural. Acompañada de algunos adultos, la cría no está sola, así que no será fácil para los tolis. Mientras tanto, se puede ver a otro grupo de dolis comiendo su presa. 2. Ataque de perros a un lagarto Cuando un grupo de perros ataca a un gran lagarto monitor mordiéndole la cola y acosándolo, el lagarto intenta permanecer cerca del agua y lejos de los perros. Un perro negro muerde y tira repetidamente de la cola del lagarto, pero no hace mucho. En algún momento, los perros muerden la cabeza de la lagartija, pero cuando el hombre que filma decide acercarse a los perros, estos se asustan y huyen. Estos dos perros, especialmente el blanco y negro, le están dando una paliza a este lagarto. El perro sujeta el reptil en la boca y lo balancea de izquierda a derecha, acabando por matarlo. Parece que este lagarto es cocinado, frito y asado. Después de que este perro termine de mutilarlo hasta la muerte, El lagarto puede verse inmóvil en el suelo y muy probablemente muerto. Cuando este hombre suelta a su perro, corre hacia un arroyo para coger un lagarto. Regresa con el reptil en la boca y lo mata delante de su orgulloso dueño. 1. Perro salvaje ataca a un leopardo Unos perros salvajes del Parque Nacional Kroger olfatearon un leopardo y decidieron perseguirlo. El leopardo se subió a un árbol para escapar del ataque de los perros salvajes. Mira cómo un leopardo roba una presa a varios perros salvajes. El leopardo los ahuyenta de su presa e intenta subir la presa a un árbol. Al final, el leopardo no consigue subirla al árbol y deja caer la presa a una hiena hambrienta que la devora y huye con ella. En nuestro último video, se ve a un leopardo subir a un árbol tras matar, mientras una manada de perros salvajes se espera abajo, con la esperanza de que el gran gato tenga que bajar. Pero creo que están muy equivocados, porque el leopardo permanece en su árbol, especialmente con su comida, durante mucho tiempo. Estos videos demuestran una vez más que la vida en la sabana no es un paseo, y que los animales siempre deben estar atentos a los perros salvajes. ¿Cuál es tu favorito? ¿Por qué no nos lo dices en los comentarios? Bueno, esto es todo por ahora. Si te ha gustado este video, danos un like y cuéntanos qué te parece en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para formar parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificaciones para ver nuestros nuevos videos en cuanto los subamos. Que tengas un buen día y hasta la próxima.